Si acerca el fin de semana, hay que prepararnos bien Aliste limpia las bucanas, a todos los quiero al cien Para agarrar la parranda, nadie nos va a detener Avisen al móvil uno, las calles se encuentran bien Andamos bien arreglados, las leyes lo saben bien Cuando toman la plebada, nada nos pueden hacer Todos al cincuenta y dos, vámonos a dar un rol Compadre, denme su bolsa, estoy en el malecón Cinco o tres ya fue la clave, aquí lo espera el señor Que no falten las bolsitas, tampoco falten las damas Manden por mucha cerveza, no quiero que falte nada Hay que gozar de lo bueno, porque la vida se acaba No quiero ver caras tristes, adiós al aburrimiento Si hay alguien que ande pa' abajo, ya saben pa' qué les cuento Dele de la chagalosa, me lo arreglan al momento Todos al cincuenta y dos, vámonos a dar un rol Compadre, denme su bolsa, estoy en el malecón Cinco o tres ya fue la clave, aquí lo espera el señor No quiero ver caras tristes, después de fail Nazo, perdiste de la chagalosa, te estoy en el malecón Gracias.